Sharon Fonseca, la modelo venezolana, pareja del excéntrico Gianluca Bashi, nos muestra unos videos tiernos de la pequeña Blue Jerusalem. Sharon nos tiene al tanto del crecimiento de su pequeña y tierna hija Blue Jerusalem. Junto a su esposo, el empresario Gianluca Bashi, hemos podido conocer el paso a paso de la bebé, pues a través de sus publicaciones hemos seguido la vida de Blue Jerusalem. Desde la noticia del embarazo de la modelo, pasando por el baby shower, el nacimiento y constantemente de los mimos y crecimientos de esta bebita. Muchos han sido los videos que hemos visto de esta bella familia en las redes sociales. Los hemos visto bailando, celebrando y queriendo a la pequeña que cada vez crece más. Y prueba de ello lo vimos recientemente a través de las historias de Instagram de Sharon, donde la vemos con la beba en brazos bailando. Y se le nota lo enamorada que está de su hija. Dicho video, ella lo acompañó con un mi vida. Y por supuesto, etiquetó a su también enamorado padre, Gianluca, con una carita enamorada. En su siguiente historia, vemos a la tierna Blue aprendiendo a lanzar besitos. En la historia, Sharon le muestra cómo enviar besitos y la niña la imita, lo que la emociona profundamente y le saca unas genuinas sonrisas y comentas. Ya manda besos con emojis de corazón. En el video también observamos la bella cara de Blue, quien también le sonríe a su mami haciendo pucheros. Esta familia Bachi Fonseca siempre ha tenido a sus seguidores enamorados con las diferentes muestras de cariño que tienen entre ellos. Y no dejan pasar alguna fecha importante para profesar su amor y hacernos partícipe de ello. Hemos llegado al final de este video, no sin antes preguntarte qué te parecieron los pucheros o besitos que lanzó Blue Jerusalem imitando a su mami Sharon. Déjanos tus comentarios. Si el video te gustó, no olvides en compartirlo y darle like. Si este video te ha agradado, te invito a que te suscribas a este canal y no te olvides de darle like, compartir y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas informado en lo más esperado. Hasta la próxima.